de Iván Seir para Forber, anda Morgan, anda Morgan, anda Morgan, ya lo vio Forber, 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 la tiró Bárbara al otro lado y lo grito, Carmona, y lo grito, Carmona, y lo grito, Carmona, palo, el rebote de Iván Seir, gol, goooooool, ahí está Leo, le ganó la espalda a Tolkien, frena Messi, le pasa a Chelo Wegan, Leo y la pelota, roja ya ahora, mate roja, mate roja, sacude roja, bolazo, goooooool, le fue bien con el cambio del Tata Martino, todo arranca con esta jugada de Serge Buket para Messi, porque si bien acá no puede progresar Messi, lo que hace es que todo el equipo surfe en tres cuartos de cancha a partir de esa pelota en profundidad, Rojas amaga ir por la derecha, pero en realidad deja, pelotazo del ex Racing para que vaya Lucho Suárez, Lucho, aleció Duncan, gana Reyes, le vino Carmona, nuevamente Duncan, Velki Carmona acá en cara, Rojas y la presión, está habilitado Lucho, 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 tocó para Leo, tocó para Leo, gooooool, gooooool, gol, 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 gol. Al revés, la presión alta le corresponde a Red Bull, no, es de Rojas y habrá que ver si está habilitado Suárez Habrá que ver qué dice el VAR, si en el momento del pase de Rojas, acá en la presión alta Le queda a Suárez que simplemente adelanta para Messi para que Leo meta su décimo gol de la temporada Vamos a ver si está habilitado Viene para adentro, pelota al pie, es buena, ahí está con Rojas, otra vez para Messi, está Leo, Leo Leo jugó para Rojas, está Rojas, golazo, gol El que busca y que intenta construir y que tira la pared con Rojas y que aguanta y que vale espacio Y cuando parece un pase imposible, será imposible para el resto del mundo Porque nada es... Bajar con esa clase que solo él tiene Messi, espera que el machi del otro lado Messi, 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 Messi está en el área, Leo, Leo, Leo busca el penal, no, mete el centro, Lucho, brazo Porque Messi es capaz de sacarte entre Tolkien y Ederman, un gran lateral izquierdo y un gran volante de la liga Entre los dos, Messi saca este pase, hay distracción por parte... Va Leo, cuenten, uno, va Leo, va Leo, va Leo, va Leo, tocó para Lucho, le va a pegar Lucho, tocó para Leo, para Lucho, para Lucho, para Lucho ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Son de otra categoría! ¡Gol! Bailes, un paseo con Messi brillando en el segundo tiempo, un nivel excelente para lo que era un partido complicado Vale a Lucho, se la da Leo, que le va a meter en el freezer, por un ratito sí, pero ahora cara Ahí va Leo, 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 para Lucho, para Lucho, para Lucho, para Lucho, para Lucho ¡Golazo! ¡Es un mal absoluto! ¡Gol! Quinta asistencia del partido, en el cual además metió un gol de los seis Se están divirtiendo ante una defensa que ya está con los brazos caídos ¡Ahí va Forber! ¡FORBER! ¡De los Red Bulls, Emil Forzberg!